¡Ven con el suelo de mi corazón! ¡Ven con el suelo de mi corazón! ¡Ven con el suelo de mi corazón! ¡A lo más de la espada! ¡Y regresa a un momento en la vida! ¡El suelo de mi corazón! ¡Y nos lucha con el suelo de mi corazón! ¡Ven 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 con el suelo de mi corazón! ¡Aplausos! 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 Porque no canto un perro ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aquí estamos, mi gente, es mejor Es mejor del golpe Pero aquí estamos trabajando Venimos a hacer cargo de unas grabaciones De una artista de la empresa Y aquí estamos para que todo salga bien Entonces... Echandole ganas, compartan, déjame un like Y pues seguimos adelante Como pueden ver, me voy a echar unos tragos Vamos a traer hoy Porque me lo apetece el día Traigo abierto la... Pero no hay bronca Vamos a tomar hoy algo grande Vamos a salir a los primeros ¿Estamos, mi gente? Ahí dejen sus likes y compartan Porque estamos trabajando Veniendo, pero trabajando ¿Tienes que creceron que déjame la estona Por toda la puerta del fin? ¿Tienes que creeron que déjame la estona ¿Está todo bien? Ahí está el equipo de Cheparra. Luego el SEGA Ahí viene el SEGA Anda bien estresado SEGA ¿Dónde está el SEGA? Porque soy de Rancho Rack 1-2 Anda estresadillo SEGA Porque soy de Rancho, soy de Michoacán SEGA ¡Vamos! ¡Aquí! 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 ¡No me viene a salir de aquí! ¡Sí, dame! ¡Todos atentos! ¡Aquí! la canción que sigue se llama 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 la canción 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 y y la que se va a bailar ya se ganó ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no.